Y vamos a seguir con el tema que toda esta mañana nos va a ocupar, que es la medición del bienestar social. Y en realidad vamos a recuperar una de las reflexiones un poco común también que hubo a lo largo de todos los ponentes, de una manera u otra, que era el de, bueno, pues que en realidad tampoco había que partir de indicadores totalmente nuevos, sino que ya había experiencias de hacía un tiempo, propuestas, indicadores, que de alguna manera venían recogiendo o trataban de medir todo aquello que suponía bienestar social. Y dentro de esos indicadores o de esas experiencias, estudios, desde luego vamos a tratar hoy uno de los indicadores que de alguna manera ya están en cierta medida consolidados y que, bueno, pues que tienen un poco de atención y de gran interés en estos momentos, como es el Índice de Desarrollo Humano. Un índice que, bueno, fue ya propuesto desde 1990 por las Naciones Unidas y que trata de recoger diferentes facetas del bienestar, como es la salud, la educación, la renta. Y bueno, y para exponer este indicador pues tenemos a dos profesoras, dos profesoras de la Universidad Pública Vasca, que, bueno, de alguna manera, pues también han dedicado, bueno, mucho de su trabajo de investigación y de su tiempo en elaborar o, bueno, o de tratar este índice. Y paso a presentarlas a ella, que es Teresa García del Valle, que es licenciada en Ciencias Económicas y también doctora en Ciencias Económicas, catedrática de las Escuelas Universitarias del Departamento de Economía Aplicada V de Bilbao. Y sus líneas de investigación, pues básicamente han estado centradas en las técnicas destructivas multivariantes aplicadas a la economía y a la empresa y en las técnicas estadísticas aplicadas a la economía y a la empresa. Bueno, tiene aquí un número importante de publicaciones, que bueno, pues que no voy a entrar y que, bueno, pues que en su misma situación y está pues Carmen Portafix, que también es, son parmes en esta ponencia, que es licenciada en Matemáticas, también es doctora en Ciencias Económicas y profesora titular de la Universidad del Departamento también de Aplicada V, de Economía Aplicada V. También está, bueno, pues trabaja o desarrolla en su trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y Universidades de Bilbao. Y sus líneas de investigación, en este caso, son técnicas destructivas multivariantes aplicadas a la economía y a la empresa y métodos de investigación operativa aplicados también a la economía y a la empresa. También tiene un número importante de publicaciones y bueno, sin más dilación, paso a darle la palabra y creo que va a ser Teresa la que va a ponerlo en este momento a la política. Sí, un poco nos hemos dividido y contestaremos las dos a las preguntas, pero voy a realizar yo la exposición. Entonces, como ya lo han introducido, paso a ver un poquito el esquema de la política. Entonces, vamos a ver primero cómo la propuesta de Naciones Unidas en el año 1990 y cómo proponen un índice de desarrollo multidimensional. Entonces, cuando nos encontramos con esta propuesta, Carmen y yo pensamos en una metodología que creíamos que era más épica para elaborar un índice de desarrollo multivariante. Un poco nuestra ponencia va a ir más técnica, va a ir más a la metodología estadística y vamos a exponer por qué la consideramos mejor y vamos a ver su aplicación al año 2007, que es con los datos de Naciones Unidas del reporte de Naciones Unidas del año 2009 y lo vamos a comparar con el año 1997 que se corresponde con el informe de Naciones Unidas de 1990. Por último, vamos a ver cómo esta propuesta de metodología estadística para elaborar índices multidimensionales o multivariantes. Permiten también realizar un estudio comparativo en el tiempo y lo vamos a aplicar al quinquenio 2000-2005 que se corresponde con los informes de Naciones Unidas del año 2002 y 2006, del 2002 al 2006. Bueno, pues empezamos un poco a explicar de qué va el famoso IDH, el Índice de Desarrollo Humano, lo propone Naciones Unidas en el año 1990 y la idea es una alternativa al TIP. Entonces ellos dicen como que en principio hay tres grupos importantes que creen que deben tocar. El grupo salud, el grupo educación y el grupo renta. Entonces, en el año 1990 podéis leer o pueden leer por qué consideran importante la salud. Todos sabemos que es muy importante la salud como para medir el nivel de desarrollo y por qué escogen la esperanza de vida para estudiar. Es una variable que recoge bien a todos los países, a países desarrollados y no desarrollados. En el grupo educación cogen dos variables. Primero en el año, en el año 1990, siempre está la tasa de alfabetización, pero en el año 1990 está otra variable que es media de años de escolaridad que ya en el informe del 94 lo cambian por la tasa de alfabetización bruta combinada. Y por último está el TIP, el TIP per cápita ajustado en paridad de compra, en el sentido de que no son los mismos 100 dólares en Bolivia que 100 dólares en Suiza. Y luego se hace un ajuste, en el sentido de que no es lo mismo el último dólar. Si tienes 40.000 y si tienes 1.000. Entonces, los ajustes, hacen dos ajustes. Del 90 al report, al informe del 99, el ajuste lo hacen por Alcinson, por una fórmula de Alcinson que va por Trump. A partir del 99, en el que hacen conjuntamente los dos, utilizan ya el ajuste de Annanze que lo vamos a ver ahora seguidamente como lo hago. Bien, desde el informe del 99, porque hay este cambio con la variable de renta, la ecuación de IDH se construye en dos pasos. Primero, se construye un índice para cada variable, excepto para el... ¿Y cómo se construye ese índice para cada variable? Pues se hace el valor actual menos el valor mínimo de esa variable, que es el valor actual de la esperanza de vida en un país, menos el valor mínimo, dividido por lo que es el recorrido, el valor máximo menos el mínimo. Bien, la ponderación que tiene el PIB, el índice de PIB, ¿cómo lo construye? Se construye con la fórmula de Ananze, que es esta que tenéis aquí, logaritmo del valor actual menos el logaritmo del valor mínimo, partido por el logaritmo del valor máximo menos el logaritmo del mínimo. Y por último, en la ecuación del índice de desarrollo humano, pues se hace una medida aritmética de los tres índices. Bien, entonces la primera crítica fuerte que se le hace en muchos periódicos, vamos en muchas revistas, en revistas especializadas, es, bueno, ¿por qué sustituimos el PIB, el PIB que estaba dando una buena medida del desarrollo? ¿Por qué lo sustituimos por un índice de desarrollo humano, multivariante, si dan casi la misma información? Y es verdad, tenéis aquí, ponemos las correlaciones, y las correlaciones entre el IDH de Naciones Unidas, estas están hechas para, ponemos año 2009, el informe 2009, son datos 2007, el IDH, pues las correlaciones, veis que son bastante altas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la esperanza de vida, por ejemplo, que el IDH comparte mucha información, porque la correlación es el 91%, casi un 92, y evidentemente el PIB y el IDH comparten también mucha información. Entonces, cualquiera de ellos podría ser un buen indicador, porque el PIB, ¿eh?, porque no otro de ellos. Pero el IDH que tiene, pues añade un poco más de información, esa información que si coges, por ejemplo, el PIB, pues contiene la esperanza de vida, pasada de parificación y tasa de matriculación, y que no está contemplada en el PIB. Entonces, en ese sentido, es mejor. Entonces, ¿por qué no vamos a usar multivariante si nos da un poco más de información? Entonces, la mayoría de los países ocupan posiciones similares, sea cual sea el índice, bueno, similares, pues pueden bajar 10 en el rango, ¿eh?, pero algunos países cambian muchísimo. Si me como ejemplo, pues os ponemos Cubaic, que si fuese por el índice de renta ocuparía la posición 7, mientras que si usásemos la variable tasa de matriculación bruta, pues ocuparía el lugar 100, ¿eh? Entonces, este Cubaic es un país, pues eso, con mucha diferencia entre las cuatro variables, entre los tres grupos. Sin embargo, Austria ocuparía posiciones bastante similares, ¿eh?, y la mayoría de los países ocupan posiciones bastante similares. Bien, pues nosotros cuando nos encontramos con este concepto de desarrollo, de cómo medir el índice, cómo medir el desarrollo humano, pues la multidimensionalidad de este concepto, ¿eh?, y la caracterización que hace Naciones Unidas a través de componentes esenciales, pensamos que el análisis factorial múltiple, vamos a ir exponiendo por qué, es una metodología adecuada para obtener un índice multivariante. Bien, el concepto, tenemos por un lado el concepto multidimensional del desarrollo, que está caracterizado en Naciones Unidas por las componentes esenciales, que ya hemos hablado, salud, educación y renta, y esto recalca Naciones Unidas en el PNUD, que tienen que tener los tres grupos la misma importancia, la misma conteración, un tercio, un tercio, un tercio. Por otro lado, teníamos una técnica estadística, que es el análisis factorial múltiple, que estudia tablas multidimensionales, y cuál es su particularidad, que estudia tablas multidimensionales, en las cuales las variables están estructuradas en grupos. Y además el AFM pondera los grupos para que todos tengan la misma importancia a la hora de determinar el primer factor, no todo. Ya entraremos si queréis en eso. Pero sí a la hora de determinar el primer factor en base al cual vamos a construir el índice. Entonces, ¿cómo unimos análisis factorial múltiple y desarrollo? Bien, las componentes esenciales del desarrollo, ¿cómo se representan en el AFM? Pues por medio de los grupos. Y entonces, los grupos pueden tener distintas variables. E incluso la técnica análisis factorial múltiple, que aquí no lo hemos usado, permite que un grupo tenga todo variables cualitativas y otro variables cuantitativas. Es valible. Pero en el análisis, a la hora de determinar, o sea, en el análisis, tienen la misma importancia. Bien, salud, educación y renta, el PNUD, recalcamos aquí, considera que las tres componentes del desarrollo deben tener el mismo peso en el individuo. En el AFM, se norma, esta es una parte más técnica, el eje de máxima inercia de cada grupo. De esta manera, se equilibra la influencia de cada grupo para que tengan la misma importancia en la formación del primer factor. O sea, que los tres grupos van a entrar con el mismo peso a la hora de determinar el primer factor. Esto es lo que hace el AFM. Bien, entonces, esta es un poco más técnico. ¿Cómo es una tabla de datos que analiza el AFM? Pues tiene individuos por un lado y grupos por otro. Aquí tenemos J-grupos. Cada grupo tiene un número de variables que pueden ser iguales o distintas. Y, como os he dicho, aunque vamos a usar todo el rato, grupos cuantitativos servirían también para grupos cuantitativos. Bien, entonces, nosotras aplicamos esta técnica, el análisis factorial múltiple, para obtener un índice de desarrollo multivariante con las mismas variables que usan Naciones Unidas y con los mismos datos que usan Naciones Unidas en sus informes. Y, entonces, vamos a presentar lo que obtenemos en el año 2007, que la tabla de datos consta de 182 países, cruzado con las cuatro variables de Naciones Unidas. Bien, entonces, aquí os presentamos el primer plano factorial ya del AFM. Entonces, aunque se ve rápidamente, ¿qué hace este primer plano factorial? Tenemos aquí el primer factor, el segundo factor, del AFM, y fijaros que opone el grupo renta y el grupo educación al grupo salud. ¿Qué significa eso? Que, bueno, y lo primero que se me ha pasado de contar es todas las variables correlacionan positivamente con el P1. Correlacionan positivamente, a ver, un segundo, se me ha pasado para atrás. Correlacionan positivamente con el primer factor. Con lo cual tenemos lo que se llama en estadística un factor talla. ¿Qué significa eso? Que los países que tienen esperanza y vida, en general, van a tener alta la educación y alta la renta. Entonces, van a ser los países con más desarrollo humano y van a tener valores positivos en el P1, en el primer factor. Los valores que tienen baja esperanza y vida, en general, van a tener bajo de todo. Y van a ser los países menos desarrollados y se van a situar en la parte negativa del primer factor. Pero luego, además de proporcionarnos a partir del F1, nosotros construimos el índice de desarrollo multivariante usando estas palabras. Pero claro, aparte de darnos un F1 que vamos a mostrar por qué es posible y por qué es bueno construir ahí, poner un índice de desarrollo, nos proporciona un segundo factor. Y este segundo factor nos está dando bastante información, que ya veréis cómo lo logramos explorar. ¿Qué información nos da aquí? La información que nos da es que opone el grupo RENTA y el grupo Educación en el año 2007 al grupo Esperanza de Vida. O sea, al grupo, vamos, no al grupo Esperanza de Vida, al grupo Salud, a la Esperanza de Vida. ¿Qué significa esto? Y te lo vamos a ver en el segundo. Pues que un país, que sin puntero, es mejor aquí. Que un país que esté situado por aquí y otro país que esté situado por aquí van a tener el mismo valor en el índice, el mismo valor en el fiel. Pero uno va a conseguir ese nivel de desarrollo sobre... Ah, ya sé, muchas gracias. Ese va a conseguir su nivel de desarrollo, el que está por aquí, sobre todo porque va a tener más alta la Esperanza de Vida que las demás variables. Mientras que uno que esté situado por aquí, pues va a tener más alto o el grupo LENTA, o el grupo Educación, o los dos grupos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, vamos a comparar Letonia, que es la de en inglés y lo tenemos ahí, con Costa Rica. Fijaros que en ambos, en F1, los dos tienen un valor partido. Pero tienen valores opuestos en F1. Y aquí os ponemos los valores. Entonces, F1 tiene, Letonia tiene 1,21, Costa Rica 1,02 y tienen valores opuestos en el segundo factor. Podéis ver cómo en Esperanza de Vida, Costa Rica tiene más alta que Letonia, pero, sin embargo, Letonia presenta valores más altos tanto en el grupo Educación como en el grupo RENTA. Luego, el segundo factor nos está hablando de qué. ¿Cómo es el tipo de desarrollo? ¿Por qué se caracterizaría Costa Rica? Por tener alto el grupo Salud para su nivel de desarrollo. ¿Por qué se caracteriza Letonia? Por tener alta la RENTA y la Educación para su nivel de desarrollo. Pero veréis que esto se puede ver incluso mucho mejor con otras técnicas que nos proporciona el factorial múltiple. El factorial múltiple nos proporciona, nos permite, como ponemos, o sea, están todos los grupos en el mismo sistema de referencia, nos permite comparar los grupos. Incluso ver las relaciones entre los grupos, pero nosotros hemos traído aquí los gráficos que se llaman dentro del AFM de nubes parciales. Y aquí podemos ver cómo está Noruega de índice de desarrollo. Son los valores de las abcisas. Y entonces, ese índice de desarrollo de Noruega, ¿cómo lo consigue? Pues fijaros que las tres abcisas, Noruega desde el punto de vista de la salud, Noruega desde el punto de vista de la educación, y Noruega desde el punto de vista de la renta, están bastante cercanos. Lo que más viene es de renta, pero están bastante cercanas. ¿Qué podemos decir? Que Noruega tiene un desarrollo equilibrado. ¿Se puede comparar esto con lo que sucede en Samoa? Samoa, este sería su nivel de desarrollo, en promedio de los presupuestos. A diferencia de Noruega, tiene un desarrollo más desequilibrado. Entonces, ¿de qué es de lo que más tiene Samoa? Pues de lo que más tiene es de educación, Samoa. Después, ¿de qué tiene? ¿Veis la abcisa? Siempre estamos comprando abcisas, ¿eh? De lo que más tiene es de salud y de lo que menos renta. Con lo cual, podemos ver, y esto no sé, Samoa es un país, podemos afirmar, está muy bien el dinero en su gente. Con poca renta, consigue un buen desarrollo, muy buena educación y bastante buena salud. Y, caso opuesto, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, que sabéis que a partir del año que fue en el 97, se descubre el petróleo, sube muchísimo su renta, sobre todo si no me acuerdo si de mil y pico dólares, a 20 mil y pico, sorprendentemente en los 10 años, pierde medio año de esperanza de vida, subiendo los rentos más grandes. Bueno, pues aquí tenemos a Guinea Ecuatorial y el valor, delinea la abcisa, de nuevo, delinea ecuatorial en cuanto a índice de desarrollo, y se ocupa una posición en el índice de desarrollo, este mucho más o menos en la media, de lo que más tiene, y tiene muchísimo, es de TIP, del grupo 3, del grupo renta, grupo de educación, que a mí esto siempre me sorprende, y ahora ya comentaré por qué, y de lo que menos renta, siempre me sorprende que hoy, de lo que menos tengo más de esperanza de vida, me sorprende que se pueda tener mucha diferencia entre educación y esperanza de vida, porque es una cosa que no me... pero, bueno, no vamos a entrar en esa discusión, lo que se ve claramente es que Guinea Ecuatorial es un país que gasta muy mal el dinero en su gente, o sea, tiene muchísima renta, luego tiene bastante menos educación, y su esperanza de vida, pues creo que en el 2007 es 49,5 años, ¿no? Con una renta, pues más o menos, la próxima nuestra, ¿eh? Bien, entonces, vamos a ver cómo construimos nosotras, cómo proponemos construir este índice de desarrollo multilateral. Las variables originales están en un espacio de dimensión 4, y queremos pasar a un índice, eso es pasar a un espacio de dimensión. Con la técnica AFM sabemos qué hacemos al prevenir la dimensión, sabemos qué hacemos al pasar de 4 a 1, maximizamos la inercia, o sea, esta es una técnica estadística-matemática que maximiza la inercia, y qué quiere decir maximizar la inercia, pues que si dos países están cercanos en R4, al proyectarlos se mantienen cercanos, y que si dos países están lejanos en R4, al proyectarlos se mantienen lejanos. Luego es la técnica que mejor mantiene las distancias, al proyectar, que mejor mantiene las distancias entre los individuos. También queremos que se conserven ángulos, los ángulos entre las variables, o sea, que si están muy correlacionadas al proyectar, mantenga en el ángulo. Entonces, esta técnica es, las técnicas multivariantes, las técnicas factoriales, a las cuales pertenece la EFM, maximiza la inercia, mantienen, por tanto, las que mejor mantienen las distancias entre los individuos y los ángulos entre las variables. Por eso, y dentro de esas técnicas multivariantes está la EFM, que lo que trabaja es con grupos de variables. Esta técnica la desarrollaron Escofiel y Pávez. Bien, entonces nos encontramos que la primera, el primer factor, explica el 83% de los datos, y viene dada por esta exploración. Pero si presentamos esta ecuación, a veces es difícil, entonces lo único que nosotros hemos hecho es una transformada, y a partir del primer factor, haciendo el C1, menos el mínimo partido por el recorrido, hemos construido el índice, pero que mantiene todas las propiedades del F1. Y entonces así tenemos el índice multivariante, y aquí veis que el máximo es no duela, y si nos preguntáis cuál es la correlación con el IDH, porque está diferentemente construido, la correlación no es escasa, o sea, hay algunas diferencias, hemos introducido en el paper, en el trabajo que os hemos entregado, para que podáis comparar el valor del IDH y el valor de lo que nosotras proponemos. Bien, una de las ventajas que tiene usar técnicas descriptivas multivariantes, técnicas factoriales, es que a estas coordenadas se les puede aplicar métodos de clasificación automáticos, y en concreto se le puede aplicar el método de Word para hacer clases similares. Y entonces aquí nos encontramos las clases que, bueno, en base, lo tenéis en el paper, en base a varias actores estadísticas, nos hemos quedado con 7 clases. ¿Qué podemos ver? Que las vamos a ver ahora seguidamente. Pues podemos ver, por ejemplo, que la clase 3 tiene un PIN, vamos, un producto interior bruto de 4.633, veo que esto hemos puesto, en realidad es, bueno, de 4.633, y la clase 4 tiene 14.860, o sea, que la clase 4 tiene 3 veces el producto interior bruto del que tiene la clase 4. Sin embargo, la clase 3 le supera, con mucho, con 15 años en esperanza de vida, le supera en tasa de amplificación y le supera en tasa de matriculación brutal. ¿Qué nos dice esto? Que los 40 países que están en la clase 3 lo hacen bastante mejor con su gente, gastan el dinero, bastante mejor con su gente que los de la clase 5. Entonces, también se pueden, vamos a ir viendo, pero vamos a ir viendo un poquito, esto. Las clases de 1, 2 y 7 se caracterizan sobre todo por el índice de desarrollo, no se ve tanto que tengan, tienen un desarrollo más equilibrado, la 1, la 2 y la 7 que están situadas pues más o menos en ambos lados del factor 2. Evidentemente, la 1 y la 2 son los países muy desarrollados y la 7 países menos desarrollados. Bien, las clases 3 y 5 se caracterizan sobre todo por tener alta la esperanza de vida, que es lo que acabamos de ver como la clase 3 con muchísima, con un tercio de la renta de la clase 5 tiene mucha más esperanza de vida. La clase 4 se caracteriza sobre todo por tener alto el PIB. Presenta, como ya hemos dicho, un PIB tres veces mayor que la clase 3 y valores muy inferiores en las demás variables. Los países que protege esta clase son Gabón, Guinea Ecuatorial, Botswana, Namibia y Sudáfrica. Y la clase 6 se caracteriza por tener altas las variables del grupo de educación. Entonces, el aplicar los métodos Cluster nos permite, no me permite, luego voy para atrás si queréis, nos permite ver esta relación, qué países están gastando mejor el dinero suplente. Bien, sintetizamos aquí un momento qué nos ha permitido el factorial múltiple, nos ha permitido construir un índice, estudiar los países, estudiar las relaciones entre los países, estudiar las relaciones entre las variables y los grupos de variables, obtener las nubes parciales y aplicar el índice para obtener clases. Que conseguimos el índice, pero además conseguimos muchas más cosas. O sea, conseguimos hacer clases, clases que se parecen, clases que teniendo una renta similar consiguen resultados similares en educación y salud. Comparar estas clases, clases que tienen mucho más renta pero menos salud, menos educación, ver qué países lo están, y dejándonos esto en un plan, ver qué países lo están haciendo mejor con su vida. Bien, comparamos esto un momento con lo que ha sucedido diez años antes, estos son los datos del informe del 99, datos del 97. La diferencia fundamental es que antes, si no recuerdan, oponía el grupo educación y el grupo renta al grupo salud. En cambio, hace diez años antes lo que opone es sobre todo el grupo renta al grupo educación. Y el grupo salud tiene una orden, o sea, casi casi no explica el ejemplo el segundo factor, se queda mucho en el primer factor. Entonces, la gran diferencia ha sido que todo el grupo de educación se ha pasado con la parte de arriba con el grupo renta y se opone ahora fuertemente en el 2007 a la extranjería, cosa que no sucedía y vamos a intentar luego ver una explicación a favor, pues hay otras. con estos datos aplicamos también el método cluster y obtuvimos unas clases evidentemente con los datos estadísticos. Estas clases, como siempre, como hemos visto en el 2007, nos permiten ver bastantes cosas. Por ejemplo, si comparamos la clase la clase 2 y la clase 3, la clase 3 tiene la mitad de renta que la clase 2 y sin embargo tiene la misma esperanza de vida y tiene mejor el grupo de educación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los países de la clase 3 están gastando mucho mejor dinero en su gente que los de la clase 2. Luego tenemos, por ejemplo, la clase 5 y la clase 4. la clase 5 tiene 2.309 y la clase 4 tiene casi el doble de renta y pueden ver cómo en todas las variables está mejor la clase 5. Se pueden dar también más cosas que luego en el debate podemos entrar a señalar. Entonces, bueno, pues un poco lo que acabamos de contar. La clase 3 tiene menos de la mitad de renta que la clase 2 y valores más altos en la educación. En esta clase 3 se encuentran países como Samoa, Cuba, Lituania, Estonia y la historia. Esto estamos hablando de 1997. Bien, Egipto, Marruecos, Botsuana, Namibia, Irak son algunos de los países que pertenecen a la clase 4. Esta clase tiene valores de renta similares a la clase 3 y valores muy inferiores en las otras variantes. La clase 5 presenta valores en educación muy superiores a los de la clase 4 y ligeramente superiores en salud. En esta clase están países como Juliana, Sri Lanka, China, Vietnam, Uzbekistán, Tikistán. En esta clase 4 por tanto estamos viendo países que gastan mejor el dinero en su gente. Bien, nosotros aventuramos una posibilidad que se ha debido el cambio, que se ha debido el cambio fuerte del 97 al 2007. Nosotros observamos que los datos del 97 sobre todo los países árabes tenían, no estaban mal de esperanza, vida, tenían mucha renta, para la renta que tenían estaban muy, muy mal en la educación. Esto pasaba en el 97. En general lo que vemos, lo que dice el TENUD, o sea, es una cosa que también el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dice que todos los países han mejorado bastante salud pero han mejorado también mucho en la educación. Y esta mejora en la educación la vemos mucho en los países árabes que antes nos hacían que se opusiese renta a educación y en cambio ahora creemos que se debe sobre todo a la influencia de ellas que se oponen. ¿Por qué se oponen a esperanza de vida? Pues son países como Bután, el parque tiene muy alta esperanza de vida y que ya vamos a comentar. Entonces nosotros creemos que el cambio entre el 97 y el 2007 gran parte ha influido. Por ejemplo, Cata pasa de la clase 1 a la 2, las clases son distintas, ya se puede ver cómo ha cambiado, pero incrementa en 4 años la esperanza de vida y incrementa muchísimo el grupo de educación. Renta tiene altísima pero también la tenía altísima antes. Bahrein sube en esperanza de vida 3 años y sube mucho en tasa de articulación. Podemos ver también que en milatos árabes y también países menos ricos como Magüecos, etcétera, sube en el grupo de educación. Nosotros teníamos ciertas dudas de que esto fuese real aunque son los datos reportados por Naciones Unidas. Pero entrando en el blog que tiene la escritora que es un profesor universitario en Rabat, Patelma Mernesi, y ya comenta cómo sobre todo las mujeres están educando en orden en los países árabes y están accediendo a la educación. Con lo cual, como es una mujer que realmente trabaja bien, pues creemos que sí, que están viendo este fuerte cambio en la educación y bienvenido SIA. Y no sé si estoy viendo muy rápida, siendo muy rápida a veces, ¿eh? Rápido, ¿no? Sí. Es fácil. Sí, bueno, pues vamos un poco más. Entonces, pero lo dejamos ir. Entonces, vamos a ver la evolución del desarrollo en el quinquenio 2000-2008. Entonces, el AICM no solo nos proporciona todo lo que hemos visto que son las nubes parciales, pues para ver ¿tiene un país el desarrollo y utilidad o de qué tiene más y a más? Verlo gráficamente, ¿no? No solo nos proporciona poder hacer clases y ver qué países gastan bien el dinero en su gente, ¿eh? No solo nos proporciona pues los gráficos de variables que nos permite ver cómo ha cambiado la pornográfica mundial, ¿no? Pues, pues ahora, antes no ponía la renta a la educación, ahora no, ¿a qué se debe? ¿Qué países se ha cambiado? Estas cosas nos las proporciona y además nos proporciona un índice que sabemos lo que estamos haciendo, estamos maximizando la inercia y en el caso del 2007 manteniendo el ochenta y tantos por ciento de la información que recordemos que es esto, o sea, que mantiene distancias y mantiene ángulos. Es que además el AICM nos permite hacer comparaciones en el tiempo y construir índices en el tiempo. Entonces, vamos a hacer una aplicación al quinquenio dos mil dos mil dos mil cuatro, como he comentado, antes se corresponde con los reports de Naciones Unidas dos mil dos dos meses. Bien, nuestro objetivo aquí es comparar el nivel de desarrollo de cada país en los distintos años y de cada país con los otros países. Para ello, es necesario que los índices de cada año estén situados en un sistema de referencia común. El AICM permite estudiar de forma conjunta el desarrollo de distintos años, proporcionando un referencial común para todos los años estudiados. Y esto es lo importante, que proporciona ese referencial común. Bien, como antes hemos dicho, lo recalcamos, el AICM estudia tablas de datos donde las variables están estructuradas en los grupos. En cada uno de estos grupos las variables pueden a su vez estar estructuradas en grupos, como va a ser este el caso cuando lo queremos aplicar a una comparación temporal. O sea, hasta ahora, ¿qué tenía? AICM de 2007 y en el 2007 tres grupos y los equilibra salud, educación y reina. Y ahora vamos a ver lo que tenemos. Vamos a ver. En el año 2000, primero, va a equilibrar el año 2000 con el 2001, con el 2002, con el 2003, con el 2004. Pero además, de forma que todos los años entren a formar el primer factor con la misma importancia, dando a todos la misma importancia. Luego, dentro de cada grupo, dentro del año 2000, pues, tenemos subgrupos. Y este subgrupo, primero, el de salud, luego el de educación, y por último, el de renta, tienen que estar también equilibrados a la hora de determinar el primer factor. Y lo va a proporcionar también la equilibrada. Bien. Entonces, en este caso, tenemos 173 países que son para los que tenemos datos para esos años y 20 variables. Cuatro para cada año. Cinco grupos y cuatro, cinco, veinte. Hay, por tanto, cinco subtablas, cada una con cuatro variables. ¿Veis? Bueno, y entonces aquí lo recalcamos un poco que la, por ejemplo, la tabla del año J, del año 2003, cruza 173 países con las cuatro variables. Trabajamos, por tanto, con una base estructurada en grupos, uno por cada uno de los años que estudiamos el desarrollo. Bien, el análisis separado de cada una de estas subtablas proporciona el estudio del desarrollo para ese año y el índice de desarrollo correspondiente. Para el estudio de cada año, análisis de cada una de las subtablas, se requiere una ponderación de las variables para que las componentes esenciales, las alunos, la educación y la renta tengan la misma importancia en la determinación del índice anón, que va a ser el primer, se va a construir a partir del primer factor del análisis de la subtabla. Para el análisis de la tabla completa se requiere además otra ponderación para que los grupos de variables uno para cada año que se estudia tengan el mismo peso en la determinación del índice para el periodo, que va a ser el primer factor de la tabla total. Esto lleva a que algunas variables tengan una doble ponderación en el análisis, una ponderación para equilibrar su peso en los análisis separados de cada grupo y una ponderación para equilibrar su importancia en el análisis conjunto. Bien, el primer factor es el que permite hallar los índices para cada año y los sitúa a todos en el mismo sistema de referencia. El primer factor del análisis proporciona el valor medio para cada país en el periodo estudiado proporcionando una visión media del desarrollo de cada país en relación a otros países. Pero en el T1, tal y como se construye con las técnicas multivariantes, las variables están tipificadas. Entonces, las variables tipificadas expresan cambios relativos. Entonces, un país puede crecer pero si crece menos que la media tendrá en el T1 un valor negativo. Entonces, particularizamos el T1 para obtener los índices de cada grupo pero ya no dejamos los variables tipificadas sino únicamente divididas por la desviación típica para que no incluyan las unidades de medida. Y proporcionamos aquí cuáles serían las ecuaciones para el 0,4 y para el 0,0. Bien, esto como hemos dicho nos permite nos permite situar todos los años en el mismo referencial común y observar por ejemplo aquí en el eje de Artisas tenemos el tiempo y en el eje ordenada el valor del índice en cada año. Su achilante en el año 2000 tiene un índice mucho más alto que Bután. Pero se van a, en el 2001 se van aproximando su achilandia baja en índice de desarrollo multivariante y Bután sube. En el 2002 aún su achilandia está por encima de Bután pero ya en el año 2003 cambia Bután sigue creciendo y su achilandia baja. Su achilandia en el 2004 casi está parecido y Bután también. Entonces nos permite la comparación temporal de desarrollo situando todos los datos en el, o sea, situando todos los índices en el mismo sistema de referencia. Bien, las correlaciones entre los IDEs y los IDH son bastante. La ventaja de esta metodología es todas las cosas adicionales que sabemos que estamos haciendo maximizando la inercia y que además nos proporciona muchas otras cosas. Todas las herramientas estadísticas relacionadas con el análisis multivariante. Bien, entonces al estar en el mismo sistema de referencia podemos definir la tasa de cambio entre el año 2004 y el año 2000. Y entonces vemos que el país que más ha perdido es su achilandia y el más ha ganado es Brutal y tenemos y tienen ustedes en lo que les hemos proporcionado cuáles son las tasas de cambio. Entonces los resultados para el estudio del quinquenio 2000-2004 que aquí no lo hemos traído pero que en el paper está dividido en cuartiles tenemos que los países con perdimiento negativo en el índice y situados por debajo del primer cuartil pertenecen mayoritariamente a la África subsahariana. La epidemia del SIDA arrasó regiones enteras del continente africano. Su achilandia fue uno de los países más afectados y fue el país que más perdió en este quinquenio en el que estamos estudiando debido fundamentalmente a la pérdida en esperanza de vida de 13,1. En la década anterior la esperanza de vida era de 61 años y en el 2004 era de 31,3. Zimbabue se enfrentó a una variedad de problemas difíciles en su economía destacando la hiperinflación. El SIDA como en el resto de África hizo estragos y la pérdida en el quinquenio es de 6,3 años. Sudáfrica perdió esperanza de vida y ganó en renta. El crecimiento negativo se debe especialmente a la bajada que experimenta en el grupo inflación perdiendo 2,3 puntos de tasa de alfabetización y 16 puntos en tasa de matriculación rural. Entre los países que pertenecen a la segunda clase entre el primero y el segundo partir destacamos Vietnam este país incrementó esperanza de vida y renta. Federación Rusa y China se encuentran en la tercera clase o sea en el tercero y tercero a fin. Federación Rusa aunque en este periodo pierde esperanza de vida esta tercera no llega a un año ya han pasado los tiempos más duros y presenta una mejora en este periodo sustancialmente. China creció en los tres ciudadanos. En la cuarta clase a la que tened en los países con un crecimiento de desarrollo mayor destacamos Brasil en ese momento Letonia y Lituania que ahora les va a crear en este momento y Bután sobre todo las Bálticas estaban haciendo un crecimiento enorme y Brasil que lo sigue haciendo también que presentan en este periodo mejoras muy destacables en los tres puntos. Las repúblicas bálticas han experimentado en ese periodo un fuerte crecimiento en el libro y Bután presenta todo el rato un alto crecimiento sostenido y estable. Aquí falta no sé lo que me ha pasado perdonadme un segundo porque me faltan las conclusiones me vais a esperar un segundo ir a diapositiva me faltan las conclusiones generales a ver un momento estos no sé por qué se asaltan ¿eh? entonces ¿qué es lo que nos aporta la técnica que Carmen y yo estamos aplicando a obtener un índice de desarrollo multivariante? Creemos que es muy importante que es muy importante pasar a índices de desarrollo multivariante que recojan varias variables que la correlación entre los variables sea el 90% bueno pues se da casi la misma pero sí pero ese 10% de información extra que me da es es muy valiente ¿eh? entonces pero sí que pensamos que una que tenemos que saber qué estamos haciendo con esa metodología que aplicamos que tenemos que saber qué pasa cuando pasamos de un RN a un R y cómo lo estamos haciendo qué pasa con las distancias entre los individuos qué pasa con las relaciones entre las variables ¿no? entonces el Aiken el análisis factorial múltiple que fue desarrollado por Marie-Escotier una estadística y matemática francesa y Giron-Mavés Marie-Escotier murió hace unos años fue desarrollado creo que en el año 82 fue por un ejemplo aplicado a vinos tintos ¿eh? que es un ejemplo que se explica muy agradablemente en clase porque está relacionado que se encontraban ellos con grupos de variables ¿no? olfativas olfativas previas dictado entonces querían que entrase con la misma con la misma ponte de la quebrada pues lo que nos aporta esto es que permite que permite trabajar con grupos y que estos grupos tengan la misma importancia a la hora de determinar el primer factor a la hora por tanto de determinar el índice ¿eh? porque algunas otras personas si se les ha aburrido aplicar componentes principales dicen vale vamos a utilizar una técnica multivariante vamos a usar componentes principales pero no es correcto porque componentes principales da normado da a todas las variables el mismo peso y eso dice Naciones Unidas no no los grupos de variables son los que tienen que tener el mismo peso entonces si lo aplicamos componentes el problema que tenemos es que el grupo educación entra con el doble de ponderación porque tiene dos variables que el grupo salud y que el grupo salud el AFN no equilibra los grupos para determinar el primer factor y por tanto el índice entonces nos permite es una metodología enormemente flexible que nos permite incrementar el número de grupos sin tener que pensar bueno dije Naciones Unidas da por ejemplo conderación dos tercios a tasa de alcohabilización y un tercio a tasa de articulación no la propia variabilidad de los datos nos dará las conderaciones más adecuadas para mantener las distancias ¿eh? el número de grupos y el número de variables usando la misma metodología sirve para cualquier número de grupos permite trabajar con grupos de variables cuantitativas y cualitativas no ha sido este el caso pero se puede introducir varios grupos de variables cualitativas a las coordenadas que proporciona la EGM se les puede aplicar los métodos de clasificación automática y obtener clasificaciones significativas ¿eh? pues ver el cociente inercia inter entre inercia total respetar unos ciertos criterios estadísticos matemáticos de nuevo se sabe que como ya he recalcado que se parte de R4 al pasar de R4 a R4 y luego al aplicar el AGM al estudio de desarrollo en el tiempo se obtiene un sistema de referencia común y un índice para cada año estudiado estos índices son comparables son cuartitativos y permiten por un lado estudiar la evolución de cada país y como hemos visto en el caso de los Cochilán Líntan comparar las evoluciones entre los diferentes países y bueno pues esto es un poco lo que teníamos gracias Bueno muchas gracias Teresa y Carmen por vuestro trabajo que se ha movido desde luego en un plano bastante técnico estadístico pero que de alguna manera lo que nos vienen a a plantear es que estas técnicas estas propuestas de análisis factorial múltiple nos permiten sacar de lo que es la información estadística el conocimiento nos permiten y nos ayudan de alguna manera pues aportar y conocer sacar de los datos algo más de lo que su simple lectura nos daría ¿no? Entonces pues bueno un poco el plano de esta ponencia pues ha cambiado un poquito el chip pero bueno pues tenemos público un poco de todas las acciones profesionales y bueno ahí yo os abro unos minutos para que planteen un poco los comentarios preguntas o aclaraciones que creéis oportunas lo que acabas de comentar creo que es importante una técnica como esta permite decir que países están gastando dinero en su gente y por tanto aplicar una política de subvenciones en la calidad elaborada sería una de las aceptaciones creo que es uno de los campos en que toda la universidad los investigadores tenéis mucho que decir a los que nos encargamos de presentar datos o tenemos esa misión que realizar la producción de los estadísticos ahí pues a partir de ahí lo que sea la con esos datos cuanto más información aporten a los que deciden a los que les usan pues bienvenida sea entonces en esta línea pues hablo del turno de preguntas yo por comentar una cosa solamente ya que ha hablado mi compañera en la exposición una de las cosas interesantes de la técnica que proponemos a mi me parece fundamental es que permite cambiar ampliar o reducir el número de variables que se utilizan para medir en este caso el desarrollo desde mi punto de vista y también creo que lo comparte Maribel en este momento yo creo que las cuatro variables que se utilizan se han quedado un poquito cortas yo creo que sería interesante introducir bastantes más yo creo que esto abriría un debate que igual no sé si nosotras seríamos adecuadas nosotros hemos pensado en meter muchas veces nuevas variables pero claro el concepto de desarrollo es una cosa que no lo vamos a decidir nosotras pero si creemos que sería muy interesante introducir nuevas variables y en concreto y teniendo en cuenta la ponencia anteriormente presentada aquí pues incluso un índice de felicidad pero desde luego esta técnica permite introducir sin ningún problema variables de todo tipo cualitativas y cualitativas entonces yo creo que eso lo hace versátil y mucho más interesante había una cuestión ahí ¿no? pendiente hola bueno primero de todo enhorabuena me parece muy interesante la técnica que habéis empleado y mucho más compleja que la de la ley de IDH bueno yo soy de Baleares nosotros publicamos en noviembre intentamos hacer extrapolar la técnica de las Naciones Unidas a nivel regional y como pasa a consecuencia nos encontramos con limitaciones a la hora de encontrar la información resulta que sobre todo nos encontramos problemas en la tasa de matriculación bruta porque a nivel de comunidad autónoma en el Ministerio de Educación es verdad que se publican muchos indicadores pero la tasa o bruta como tal no se encuentra entonces para obtener este indicador nos puso pues bastantes discusiones porque a ver las edades que comprendían la educación que comprendían la primaria la secundaria la especial cual que si arte que si deporte yo bueno nos estoy metiendo en campos que la verdad no nos esperábamos ya ver que pues como la hubiese hecho y que recomendación la hubiese sí mire nosotros cogimos los datos de que proporcionan Naciones Unidas pero justo se entró en una variable que la discutimos mucho nosotras dos al principio Naciones Unidas usó la de Min-Gear-Soft-Schooling media de años escolaridad en nuestros análisis con los datos que nosotras teníamos funcionaba mucho mejor Min-Gear-Soft-Schooling entonces nosotros fuimos invitadas al primer simposio que se hizo en Nueva York de Naciones Unidas y una de las cosas que nosotras llevamos porque cuando empezamos la tasa de matriculación de UTA de repente vimos claro a ellos se les escapa porque Europa ahora quizás empiezan a entenderla mejor pero en el 99 no tenían ni idea de un país como Luxemburgo entonces claro nosotros dos sí que conocemos Luxemburgo que tiene 300.000 a mitad ¿no? y sabemos más o menos su renta y sabemos dónde están esas cosas y nos encontramos que Luxemburgo había invertido 20 posiciones y esto la nueva variable entonces ¿qué pasa? que Luxemburgo es tan rico que lo que no tiene no sé si tiene alguna universidad pero manda a todos sus estudiantes becados a Francia sobre todo Francia Alemania etc. ¿cómo encontramos las dos? eso que no funcionaba como funciona ahora pero suficiente para meternos en el instituto de estadística que tenéis unas páginas fantásticas o los institutos de estadística y ya estaban en el 99 cuando estábamos trabajando entramos en Luxemburgo lo comentábamos y estoy segura que manda porque lo habíamos oído gente que conocía los estudiantes efectivamente entramos y encontramos inmediatamente luego lo corrigieron en las Unidas claro al escuchar nosotros en el 2000-2001 es tan pero es una variable por lo tanto con Luxemburgo funciona muy mal y nosotras tenemos la sensación de que empeoraba o sea que no mejoraba discriminar también entre los países que gastan bien el dinero y su gente y los que gastan mal también eso nos ha pasado con la otra variable con el ajuste de Atkinson de renta muy poco pero a nosotras nos funcionaba mejor en el sentido de evaluar como debía o sea en el sentido en que nosotras podemos afirmar si un país mejora su grupo de salud y mejora con sus educaciones con una renta más pequeña lo está haciendo mejor estas cosas nosotros lo decimos porque los concesionales de Naciones Unidas no las dicen pero de acuerdo ahora ¿cómo tenemos que encontrar nosotros? nosotros cogemos datos de Naciones Unidas y no nos preguntamos nada más ¿quién es todas las las datos? ¿y entras en el PNUD y te la bajas en Excel a otra para comunidades no es claro para comunidades autónomas no lo tienes ¿y por qué no usáis? bueno esto lo sabrá el más la gente del EUSTA de los institutos ¿alguna otra variable alternativa? ¿la media de años de escolaridad? lo que pasa es que vosotros queríais trabajar exactamente con las mismas variables ya pues supongo yo ahí os dirá mejor seguramente con compañeros que están en estos temas y habrá pues bueno por una metodología estándar que hay que utilizar hay que utilizar determinados indicadores yo recogido como en todas las estadísticas entonces ahí es muy importante lo que has reflexionado tú que posiblemente igual hay que incorporar un otro componente aparte de estos tres pues seguramente que no sé a raíz igual de toda esta reflexión pero no sé si esta reflexión llega hasta Naciones Unidas parece ser que es a nivel europeo pero seguramente que esto va a remover muchas de los indicadores y tendría que remover supongo yo si el trabajo va adelante entonces en ese ámbito y no sé si en el de Naciones Unidas pues igual todo esto puede con el tiempo que cambie pero quizás como decías tú en este momento no están en manos no sé si algún compañero mío quiera aportar algo más pero no sé a lo que se me ocurre en este momento que bueno habrá que esperar a que las instituciones que armonizan todo este asunto pues tengan a bien incorporarlo supongo yo pero será por reflexiones que haya en el campo pues no sé alito otros informes distintos organizaciones europeas mundiales etcétera yo también perdona solamente para concretar yo creo que la variable pues la vais a tener que construir vosotros aunque personalmente yo no te quiero desanimar pero yo creo que no merece la pena porque estas variables para regiones desarrolladas no funcionan bien porque nosotros hemos aplicado el estudio con las mismas variables a Europa y claro en general son zonas desarrolladas todas ellas entonces son muy pobles dan muy poquita información entonces igual os vais a construir la variable y al final no va a servir igual eso me interesa pues proponer modificar vosotros mismos e introducir algunas otras comprendes lo que te digo porque nosotros hicimos el trabajo para Europa ¿verdad? y no daba diferente no funcionaba porque en Europa está sobre todo en Europa Occidental estamos muy similares en eso claro y entonces esas variables nos han llegado los resultados pero para construir claro si no sabes el intervalo de la tensión que incluye ni el tipo de educación porque claro para construir la variable tendrías que igual ponerte en contacto con ellos y que te den la información de cómo se construye la variable que a mí no me gusta mucho personalmente tampoco pero vamos si la queréis construir pues yo creo que a lo mejor sería fingiros a ellos directamente o los propios de los institutos que se han hecho bueno y no que llegan sí ellos que sí sí el problema es que lo calculan bien sí existir en una casa por debajo del cielo que tienen de 102 120 sí 120 si lo calculas 10 ya está teniendo una tasa ajustada y bajas en el índice si lo calculas como lo calcula todo el mundo pues que es mal entonces te puedes asumir en esa cinta es una información con muy mala calidad con mala calidad pero sí se puede normalizar porque ahí la lista la lista tiene que ajustar los grupos es que como veis es un tema quizá justamente de las oficinas de estadística de los institutos que nos preocupa día a día el mejorar indicadores ya existentes pero como veis que tiene sus problemas entonces nuestros esfuerzos muchas veces están en tratar de resolver todas estas cuestiones bueno yo creo que vamos a cerrar aquí esta ponencia lo único como has comentado algo de la web bueno agradecerte y por parte de todos los institutos que estén aquí presentes deciros que todas las ponencias y la grabación de estos cursos que veis que están haciendo ahí de forma automática no sé si está la grabación de estos cursos va a aparecer en nuestra página web así que bueno aparte de todo el material que hayamos podido distribuir pues también vais a tener en vivo en directo todo lo que se está comentando aquí por si necesitáis consultarlo sin más al cuarto pues nos volvemos a ver ya para la última presentación